A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que eres en ti A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que eres en ti A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que eres en ti A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que eres en ti Ven, te necesito para que eres en ti Ven, te necesito para que eres en ti A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo